La verdad es que es un edificio histórico para el pueblo, estaba en desuso desde el año 2011-2012, que tenía un mal estado y bueno, se alquiló una casa para que funcionara la comisaría local y bueno, estuvimos preparando todo el tema para reconstruirlo hasta que logramos, en conjunto con la provincia, reconstruirlo al mismo, hasta que éramos realmente dignos de verlo y de utilizarlo, es decir, a la gente de la policía le va a ser muy operativo, ha quedado una policía nueva, con las oficinas correspondientes, con todas las comodidades que necesitan la gente de la policía para poder trabajar tranquilos. Y en el pueblo hemos recuperado un edificio histórico que está en el centro y que realmente es parte de la arquitectura de nuestra localidad, un edificio que se empezó en 1925 y se terminó en 1928, que bueno, que hace a parte de la vista histórica de nuestra localidad, en conjunto la mayoría aportado por la provincia, porque es un tema provincial, es un edificio provincial, a valores actualizados, estamos en alrededor de 3 millones de 200 mil pesos que hemos invertido para la reconstrucción de la policía, y es un edificio de más de 230 metros cuadrados cubiertos, así que, bueno, o sea, que ha quedado prácticamente nuevo, con muertos nuevos que envió la provincia también, con toda la instalación nueva de gas, de agua, de electricidad, digamos, realmente ha quedado un edificio prácticamente nuevo, con la estructura antigua, pero totalmente nuevo en su funcionamiento. ¿Cuántos agentes policiales están trabajando en este momento en la localidad? Si mal no recuerdo, deben ser alrededor de 12. Bien. No se van a sumar con este edificio, sino que simplemente la remodelación de la estructura, no es que va a haber nuevo personaje. En realidad, un reclamo que estamos haciendo es el agente de la policía, de la departamental, porque nos está faltando un agente, para cubrir con suficiente gente en todos los horarios. Les recuerdo que la policía local también depende de Chazón, La Laguna y Ausoña, las subcomisarías de Chazón, La Laguna y Ausoña, la gente de nuestra comisaría de Truria, porque es que siempre tenemos que tener personal, móvil disponible también para recorrer toda la zona, ¿no? Perfecto. Pero bueno, en este momento, celebrando esta inauguración, me imagino, además, como decías vos, hermosea el pueblo. Sí, realmente es un lugar estratégico, y ha quedado muy bella recuperando su arquitectura histórica, digamos, ¿no? Y realmente es una necesidad que teníamos, y como decíamos, una necesidad que teníamos, y ya los chicos, obviamente, una presentación, una carta al gobernador en su momento, hace un año y medio, ¿no? Y el gobernador, por supuesto, que recogió el guante, y dijo, sí, señor, tienen razón, chicos, la vamos a reconstruir. Y bueno, desde ahí empezamos a trabajar precisamente para enseñar el resultado que hoy tenemos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.